Tratar de captar mayor cantidad de visitantes, nosotros consideramos que con que vengan al Partido de la Costa ya van a venir al laberinto. Nuestro objetivo es difundir el Partido de la Costa, turismo de temporada y de todo el año. Una vez que están en el Partido de la Costa ya la actividad comercial se desarrolla en todos lados, entonces lo que estamos buscando es mayor cantidad de visitantes. El laberinto está abierto todos los días del año, desde el mediodía en temporada baja hasta las 19 horas. Eso es un esfuerzo también que estamos haciendo, justamente apuntando a esto de lo que es la temporada baja que se le decía antes, ya está dejando de ser temporada baja. Va a ser una temporada intermedia, porque en realidad estamos con todos estos fines de semana largos. Hoy mismo, viajando para acá, para la feria, veíamos la cantidad de vehículos que se estaban desplazando al Partido de la Costa. O sea, creo que ya eso de temporada baja va a quedar en la historia. Ya estamos en una temporada intermedia y para que sea temporada plena todo el año. Tenemos una oportunidad única de hacer conocer nuestra feria, gracias al esfuerzo de la municipalidad, sobre todo al señor Caruso, producción y a la Secretaría de Turismo. Para que la gente nos conozca, hay mucha gente que veranea en la costa, no sabe que este año vamos a tener en la feria productiva toda 100% costeros, de emprendedores costeros. Vamos a estar todos los días en el Centro Cultural San Bernardo y le vamos a ofrecer con corazón pulpero, viverismo, gastronomía, show, inflable, todo para que la pasen bárbaro. Y en estas primeras horas, ¿con qué se han encontrado? Nos encontramos de todo, desde gente que quiere emprender hasta el turista. Y dice, qué bueno que en la costa haya un lugar para los emprendedores costeros. Vamos a ir. Bueno, eso nos pone patenta. Y participar de este maravilloso grupo de gente. Somos todos compañeros y todos tiramos para el mismo lado, en la costa.